Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Erika Juárez para los que no me conocen. Hoy estamos muy felices, muy contentos porque ya es Año Nuevo. Año Nuevo Los vamos a recibir todos. Hoy, como ya lo vieron en el título, vamos a hacer un imitando fotos de Kenya Oz. Así como los que echaron. Ok, antes de que empiece el video quiero decirles y aclararles que no estoy intentando parecerme a ella. Lo digo porque ya anteriormente había hecho un video imitando fotos pero de Kimberly Loaiza. Y en ese video recibí muchos comentarios de que yo no era igual que Kimberly, que Kimberly es más bonita, que no limitara, que yo no era como ella. Ok, y yo quiero decirles que está bien, ustedes son sus fans, pero yo nunca dije que yo quería ser como ella. Y de una vez yo les digo que en este video yo no estoy diciendo que me parezco a Kenya, quiero ser Kenya. No, simplemente es un imitando sus fotos de Instagram. Sí, de Instagram. Así como muchos youtubers han hecho muchos videos imitando fotos Tumblr en pareja, de muchas cosas. Así igualito. Ok. Ahora sí, comencemos. Ok, quiero aclararles una cosa más. Solo imité sus poses, tratando de imitar un poquito más o menos sus outfits, porque el fondo no lo imité realmente. El fondo hice un poco de Photoshop, así es que de una vez lo van a notar. ¿Por qué? Porque se puede. Ahora sí, comencemos. La primera foto es donde ella está en la cama con una camisa de cuadritos roja. Ah, no, eso soy yo. Primera foto. La primera foto es donde ella está en la cama sentada con una camisa de cuadritos. Yo la traté de imitar la pose, créanmelo. Es difícil, no sé cómo. Yo pienso que porque no sé cómo ella hace sus poses, pero yo pienso como que pues ella es un poco más alta que yo. Yo soy más chaparrita. Eso hace una buena diferencia entre las poses de cada persona. El outfit no lo tenía, no tenía ese tipo de color. Tuve que usar una roja, sería esta. Aquí se las dejo. Todas estas fotos las subí a mi Instagram, donde me pueden encontrar como mandujano-erika. Ok, subí la foto. Mi esposa como siempre tan lindo me comenta. Estoy bella, linda. Gracias mi amor, te amo. Y dos personas ya me habían comentado imitando fotos de Kenia Oz y la otra persona me dice video. Así es que desde la primera foto que subí, ustedes ya sabían. Realmente pues era por el fondo. La segunda foto es donde ella tiene una chamarrita negra con unos lentes transparentes y trae un... No sé cómo le digan ustedes. Yo le digo un bolote. Y pues la mía quedó así. Yo le digo diciéndolo, las poses son un poquito difíciles. Con la ayuda de mi esposo, mi que me decía, muévete aquí, muévete para allá, cestas, aquí. Traté de hacerlo lo más parecido. Obviamente no me va a quedar exactamente igual. Ahí la verdad me maquillé más o menos porque ella tiene un maquillaje natural. La tercera foto es donde ella está como tipo con un pie abajo como hincada y el otro así como levantado. Trae un pants negro, una camisa negra transparente y unos tenis blancos. Para empezar, quiero decirles que yo no tengo nada de flex... ¿Flexibilidad? Flexibilidad. No tengo nada de flexibilidad. Pues la verdad, para esta foto sí batallé muchísimo porque tenía que estar hincada. Y el pie, bueno, la rodilla que tenía abajo en el suelo me dolía hartísimo. Me dolía muchísimo. No sé por qué, no tengo idea. Tal vez no hacía la pose bien, pero a mí me dolía. Pero aquí está. Mírala, ustedes díganme, califíquenmela del 1 al 10. Entonces, ¿qué tal me quedo? Música... La cuarta foto es donde ella tiene como un top negro y una falda con una chamarrita verde y está en como una juguetería. Entonces, yo para esto, como no tenía la chamarrita verde, usé yo una que tengo color mezclilla. La falda tampoco tenía una, usé una negra. Pues, ya saben, fondo fake para mí. En esa foto me veo como muy bronceada, pero no, no estoy bronceada. Quisiera, en verdad, quisiera estar un poquito más bronceada. Y pues, aquí se las dejo. Ya saben, ustedes comenten del 1 al 10, ¿qué tal me quedo? Música... La cuarta foto fue poco difícil porque en esta foto, ella, en su cara tiene color morado. Supongo que por las luces que le pusieron salió de ese color y por eso su piel sale así. Entonces, yo lo que hice fue poner un poquito de papel crepe en mi lámpara. Tengo aquí para grabar mis videos. Solo me senté en la silla y me puse un vestido negro porque no tengo uno así color como plata. Creo que es plata el de ella, dorado más o menos. Y pues, a mí me quedó así la foto. Música... Para la última foto, ella está usando una falda color negro con un suetercito. Naranja y con unos zapatos color negro. Entonces, ella tiene agarrado el cabello a la mitad. Me lo agarré también a la mitad, no me quedó igual. Creo que ella tiene más cabello que yo. Y pues, como yo no tenía el suetercito naranja, usé uno color como tipo rojo. Creo que es rojo. Y la falda sí la tenía. Los zapatos usé unos botines negros que tengo yo. Y realmente, siento que esta sí se ve un poquito más fake. El fondo sí se ve un poquito más fake. Pero la verdad sí me gustó. Yo me esforcé. Hice la pose. En serio, como les dije, las poses no puedo hacerlas igual. Por más que traté de imitar exactamente la pose, no pude. Música... Los fondos, ¿por qué no los imité? Se me ocurrió solo imitar el outfit, las poses. Y dije, pues, ¿por qué no hago un Photoshop? ¿Por qué? Porque se puede, porque es mi canal, es mi video. Así que, ustedes díganme, ¿qué tal me quedaron las fotos? Estas fueron todas. Dejen abajo sus comentarios si les gustaron, si no les gustaron. ¿Qué tan bien me quedaron? ¿O qué tan fake se ven? Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. No olviden suscribirse. Activa la campanita de notificaciones, porque a veces YouTube no les avisa cuando subo video. Seguidme en mis redes sociales, aunque uso más Instagram. Así es que nos vemos en un próximo video, con nuevas cosas. Y... otro día. Nos vemos, así que les mando muchos, muchos, muchos besos. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!